Agosto 17. Probarnos a nosotros mismos antes de la cena. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11, 28. Lectura adicional recomendada 1 Pedro 1, 3 al 11. Esta enseñanza se deriva de la advertencia anterior. Si quienes comen indignamente son culpables de la carne y de la sangre del Señor, que nadie acuda sin estar debida y correctamente preparado. Cuídese todo el mundo, pues, de no incurrir en este sacrilegio por descuido o negligencia. Ahora Pablo nos exhorta a un examen distinto que concuerde con la utilización legítima de la Santa Cena. Aquí vemos un método muy fácil de entender. Si queremos utilizar apropiadamente el beneficio que Cristo nos ofrece, hagámoslo con fe y arrepentimiento. Debemos poner a prueba ambas cosas si queremos contar con la debida preparación. En el apartado del arrepentimiento incluyo el amor, puesto que quien ha aprendido la negación de tal forma que se entrega por entero a Cristo y su servicio, también mantendrá, sin la menor duda, esa unidad que exigió Cristo. Paralelamente, la fe o el arrepentimiento requerido no es perfecto, dado que algunos, exigiendo unas cotas de perfección inalcanzables, privarían a todo el mundo de la cena para siempre, si, como quiera que sea, buscas la justicia de Dios con un deseo ferviente y humillado ante la visión de tu vileza. Te aferras exclusivamente a la gracia de Cristo. Puedes tener la certeza de que, gracias a Él, podrás ser un invitado digno de sentarse a la mesa. Eres digno en el sentido de que el Señor no te excluye, aunque desde otra perspectiva haya algo en ti que debiera ser otra cosa distinta. Porque la fe, aun cuando se encuentre en sus primeros compases, dignifica a los indignos. Meditación La cena del Señor no es para los perfectos, sino para los pecadores que se han arrepentido de su pecado y creen exclusivamente en el Señor Jesucristo para su salvación. Agosto 17 Uno de los pecados más básicos de las relaciones es la de desatención. Hacemos más compromiso con nosotros mismos que con las personas a quienes decimos amar. Es realmente cierto que la razón número uno de que las relaciones de todo tipo fallan es la negligencia. Aquí está la estructura de cada relación de este lado de la eternidad. Es una persona defectuosa en una relación con otra persona defectuosa. En un mundo caído, pero con un Dios fiel. Debido a que es una persona defectuosa en una relación con otra persona defectuosa. Simplemente no puedes esperar que esa relación vaya bien. Es como sembrar un jardín. Limpia el terreno. Prepara la tierra y plantas. Riegas y nutres tus flores. Pero en ese punto no tienes la libertad de apartarte. Tu trabajo no ha terminado. De hecho, acaba de empezar. Porque has plantado tus flores en una tierra impura y en un ambiente imperfecto. Las hierbas comenzarán a crecer inmediatamente. Y si no haces nada al respecto, pronto le quitarán toda la vitalidad a tus hermosas flores. Es lo mismo con las relaciones. Una vez que una relación ha sido plantada, las hierbas rápidamente crecen. Hierbas de conflicto, control, amargura, resentimiento, ira, egoísmo, orgullo, celos, impaciencia, crueldad y autojusticia crecen y le quitan la vida a nuestras relaciones. La atención diaria es requerida debido a que cada persona trae algo peligroso y destructivo a la relación. Algo que es antisocial desde su núcleo. La Biblia llama a esta cosa pecado. Mientras que el pecado viva en nosotros, tiene el poder de sabotear nuestras relaciones. Así es que no podemos negar la nutrición diaria que te necesitan. Una buena relación es buena debido a que los que se encuentran en ella nunca dejan de trabajar en esa relación. ¿Te suena esto oscuro? ¿Hace que quiera alejarte de toda relación? Bueno, no necesitas temer ya que si eres hijo de Dios, traes algo más a la relación que debe darte esperanza. Pedro recuerda a las parejas casadas. En 1 Pedro 3.7 Esta gracia motiva y capacita el gran trabajo que cada relación necesita. En tiempos difíciles puede acercarte a la otra persona, conociendo la heredad que has recibido para tiempos como esos, día tras día y al conocer la gracia que te has sido otorgada. Puedes liberar tus relaciones de la hierba del egoísmo y del pecado para que las flores de paz y amor puedan crecer. Al final, no celebre que tan bueno eres en tu relación, no, celebra al valor de la gracia. Esta gracia te rescata diariamente de tu esclavitud y te da los recursos para realmente amar a los demás. Para profundizar y ser alentado, especias 5, 22 a 6, 9.